Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta interesante actividad. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, organización coorganizadora de este evento con el Inter-American Dialogue, uno de los más influyentes y prestigiosos centros de estudios de Estados Unidos, con el que es un verdadero honor trabajar en conjunto. Quiero agradecer muy especialmente a Margaret Meyers, a la Universidad de Asia y a América Latina del Dialogue, por su disposición a unir esfuerzos y apertura para abordar juntamente temas de intereses de nuestras organizaciones. Son varios los encuentros de este tipo los realizados junto al Dialogue, y no me queda más que enfatizar el orgullo que sentimos en la fundación de esta alianza. Estamos muy orgullosos de que estamos dentro de esta alianza. en el Pacífico como protagonista. Estados Unidos, Chile, y bien se podría afirmar, buena parte del mundo se juega mucho en la configuración de las tendencias comerciales y geopolíticas en el vasto Océano Pacífico. Una región, la del Asia Pacífico, Indo-Pacífico, que sabemos ha desplazado al Atlántico, muy en particular al Atlántico Norte, como centro de gravedad del poder económico y político, donde se juegan las grandes ligas que dan forma al tablero del poder del siglo XXI. Nada desdeñable, con dinámicas que conviene hacer un esfuerzo por descifrar cada cierto tiempo. Esto es lo que tenemos propuesto realizar hoy, con paneliamos hemisferios del continente de nivel excepcional. Sirva meramente a modo introductorio, una pincelada de lo que significa el Asia Pacífico en términos comerciales. Según el Asia and the Pacific Trade and Investment Trends Report 2020-2022, investigación a cargo de la Economic and Social Commission for Asia and the Pacific de las Naciones, la prominencia de la región en el comercio mundial de mercancías en el 2021 llegó al 41% de las exportaciones y al 36,8% de los porcentajes que hablan de los. Y en términos geopolíticos, a nada me escapa que de la evolución de las relaciones de Estados Unidos y China, así como del juego de alianzas de todo tipo alrededor de las dinámicas de tensión, competencia e interacción entre las dos economías más grandes del mundo, depende en gran medida la paz y estabilidad mundial, incluida desde luego la de América Latina, que está al centro de la conversación que tendremos durante este evento. Paso a presentar con más detalle a Margaret Myers, experta de clase en temas, de quien ya di algo al comienzo de estas palabras y que moderará este webinar. Margaret, a su vez, va a presentar a los panelistas. Margaret es la directora del programa Asia and América Latina del Inter-American Dialogue, uno de los centros de pensamientos más influyentes de Estados Unidos, donde creó el grupo de trabajo sobre China y Estados Unidos para examinar la creciente presencia de China en América Latina y el Caribe. Desarrolló el China Latin American Finance Database, la única fuente públicamente disponible sobre la política de préstamos de China en América Latina. Ha publicado numerosos artículos sobre el liderazgo chino, el flujo de capitales, la política económica china y las relaciones entre Asia y América Latina. Ha testificado en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes acerca de la relación entre Asia y América Latina. Ha trabajado como analista sobre América Latina y China para el Departamento de Defensa y como analista senior sobre asuntos chinos para la Science Applications International Corporation. Ha sido consultora de la Inter-American Development Bank e integra el prestigioso Council on Foreign Relations. Sin más, entonces, te doy la palabra a Margaret y muchas gracias a todos los que se han unido hoy día a nuestra actividad. Muchísimas gracias por la amable introducción, Loreto. Buenas tardes a todos. Como probablemente notamos, vamos a estar hablando en inglés y español, algunos en inglés, otros en español. Así que si requieren interpretación, por favor, utilicen al fondo de su pantalla el icono del mundo, seleccionen el canal ya sea en inglés o español. De inglés a español, por favor, a favor de usar la función de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Permítame extender un agradecimiento a nuestro socio Fundación Chilena del Pacífico por ser co-hospiciador con el American Dialogue. Esta ha sido una maravillosa colaboración que hemos podido establecer con la Fundación y especialmente para agradecerle a Loreto y a su equipo por su tremendo trabajo al poder reunir este evento. Como les menciono a Loreto, este es un tema muy oportuno y nos encanta darle la bienvenida a cuatro panelistas hoy para considerar lo que es una amplia gama de acuerdos de seguridad y económicos en Asia-Pacífico y en Latinoamérica, ya sea hablando acerca de la extensión global, de la iniciativa de Belt and Road, o si estamos hablando de las distintas estrategias alrededor del globo, incluyendo Latinoamérica, evolucionando y aún bastante vago la iniciativa de China, el CPTPP, RCEP, y que todos se basan en estas alianzas o las que están forjadas por Estados Unidos y otras naciones, Endocuar y la seguridad Indo-Pacífica. Vamos a tener distintos oradores y hasta ahora tenemos oradores dentro del Pacífico y también mencionaremos a países dentro de Latinoamérica. Así que quiero oír de los cuatro panelistas y a una discusión enriquecedora con todos en el transcurso de la siguiente hora. Si ustedes quisieran entregar sus preguntas, háganlo en cualquier minuto utilizando la característica de preguntas y respuestas. Ese atributo está en la parte más abajo de la pantalla. Primero que todo, bienvenidos al diálogo. Chile es embajador, ahora a los Estados Unidos y a former ministro de Venezuela. Bienvenidos. También somos el presidente de Estados Unidos de Juan Gabriel Valdes, Juan Gabriel Valdes. quien es el presidente de la Universidad de México y el presidente de la Universidad de México. Y el presidente de Michael H. Armacost, el presidente de la Universidad de México, en el programa de política de política en el programa de política en brookings, donde se mantiene una reunión con el centro de China de John L. Thornton y el centro de la Universidad de Asia. Paulina Nazalda-Aranda ha representado a Chile en distintos foros económicos, en los cuales probablemente vamos a abordar hoy, incluyendo la OCDE, APEC y la Organización Mundial de Comercio, con distintas posiciones gubernamentales y a cargo de Consultancy Pro-América, no tan lejano de DC. Edwin Hearn, profesor y autor de varios libros, libros excepcionales. Los recomiendo altamente de China, Latinoamérica y sus relaciones. Está ubicado a la Universidad de Melbourne en Australia. Así que muchas gracias a todos por tomarse el tiempo. Some insight on all of this. And with that, allow me to turn the floor first to Ambassador Valdez for some initial remarks. Ambassador Valdez, the floor is yours. Thank you very much. It's a pleasure to be with all you. With all of you. Today is the day of national and here in Washington. Invítame a decirles la palabra. Estoy acá en Washington y, por lo tanto, aparte de eso, los distintos ministros, también la presencia de Fundación Chilena del Pacífico, que he conocido por los últimos 40, 50 años, desde su creación y la participación de Margaret Myers y el diálogo interamericano, del cual me siento un aliado. Muchas gracias por mi participación que estará marcada por este evento. No estoy en nada representando las opiniones del gobierno de Chile. Puede ser que casualmente lo haga, pero no es mi función hoy día en la mañana. Y al mismo tiempo que voy a hacer una visión general de lo que yo observo desde Washington acerca de la relación entre los dos países y América Latina, voy a pensar que esta conversación es sobre tres puntos esenciales. El primero es que hay una consideración que hacer sobre la situación. Hay que hacer un diagnóstico sobre la situación porque ese diagnóstico es crítico para la actitud que la región adopta frente a esta situación, frente a este cuadro internacional. Hay que hacer, en segundo lugar, una consideración sobre los planteamientos que esas dos fuerzas, esos dos países centrales y esas dos potencias internacionales nos hacen. Y en tercer lugar, yo creo que hay que hacer una consideración sobre una ausencia. La ausencia se llama América Latina. Yo no sé que más allá del fenómeno cultural exista una organización o una institución con voluntad política propia y con un planteamiento frente a estos temas que pueda llamarse América Latina. Por lo tanto, quisiera decir algo sobre eso. La primera cuestión es, ¿cuál grave o cuán serio es el conflicto actual y qué sentido tiene el que algunas personas en América Latina estén hablando de no alineamiento activo o un tipo de planteamiento que busca, digamos, desde ahora, corregido por un conflicto geopolítico sin solución? Autonomía estratégica, no alineamiento activo, distancia de las dos partes es un documento y un tipo de planteamiento. De hecho, hay libros ya con ese título que producen un debate en Chile y en América Latina bastante importante. Anoche mismo escuchaba de las feroces presiones que Chile está recibiendo, decía un académico, en estos momentos, yo no las conozco, pero reflejan, digamos, un estado de ánimo de personas que mirando hacia el futuro se ven sometidas a una enorme presión por parte de los dos países, por cierto, porque Chile es el principal, tiene como principal cliente comercial a China y tiene como principal inversor a los Estados Unidos. Y la tensión entre ambos países se es evidente. Pero ¿hasta qué punto estas situaciones constituyen una suma cero? Estamos en una guerra fría, estamos ante un riesgo como el que se vivió ante el escalamiento nuclear entre los Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética, perdón. Yo no creo que es así, yo no creo que sea así. Yo creo que efectivamente China constituye un desafío gigantesco para los Estados Unidos. Nunca un adversario de los Estados Unidos alcanzó a tener 60% de su Producto Nacional Bruto o le superó por 25% en su poder de compra. Pero es evidente que los Estados Unidos siguen siendo el país más poderoso de la Tierra. No voy a mencionar el poderío militar o el gasto militar que superan nueve veces a todos los que los siguen sumados. Puedo mencionar el Internet y los millones de cables millas que compañías americanas manejan en el planeta o el control norteamericano sobre los mecanismos que impulsan y regulan los mercados de capitales, que es también algo insuperable de cualquier punto de vista. Y así como se ha observado muchas veces, el decoplamiento de las dos economías es algo muy estructuralmente difícil. No es un ejercicio fácil en ningún caso. Sin embargo, la tensión avanza. China realiza inversiones en sectores estratégicos, en Chile en electricidad, en litio, en metales y en recursos naturales de largo plazo y desarrolla también de manera innegable su poderío militar, haciendo clara su voluntad de primacía en el Asia. Su política represiva en Hong Kong, la cuestión de los higures condenada recientemente por la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, las amenazas a Taiwán, muestran una distancia con los criterios democráticos y los intereses del mundo occidental. En este marco, el conflicto parece avanzar. A mí me recuerda el calentamiento atmosférico. Todos saben que existen medidas para detenerlo, pero todos las postergan con la secreta esperanza que al final nada va a ser tan catastrófico como se anuncia. Hace algunos días una académica norteamericana, Jessica Chen Weiss, escribió en Foreign Affairs, la mayoría de la gente no busca un conflicto entre Estados Unidos y China, pero el conflicto parece inevitable. Graham Allison parece seguir en la mano fría del destino. Todo imperio que desafía acaba en una guerra con la que ya está establecido. En el curso de estos procesos, las políticas de ambos países para buscar aliados es muy evidente. El presidente Biden ha lanzado el tema America is back. Los Estados Unidos quieren en esta administración recuperar el liderato, mantener el orden internacional, y han dado curso al famoso programa que no solamente es un programa de Estados Unidos, pero también del G7, que busca satisfacer las necesidades de estructura de los países bajos y medianos, llamado Build Back a Better World, el relanzamiento del Quad, o el National Security Dialogue conformado con India, Australia y Japón en el 2004. Es un mecanismo que ha sido una prioridad de la política exterior de Biden. Y también se ha puesto en marcha una tremenda estrategia para el Indo-Pacífico, en el cual la estrategia es explícita en decir que esa región, que alberga más de la mitad de la población mundial, tiene casi dos tercios de la economía mundial. En definitiva, la capacidad de trabajar con el mundo del Indo-Pacífico, pero especialmente con la India, se ha constituido en una prioridad de enorme importancia para el gobierno norteamericano del presidente Biden. Respecto de América Latina, pasemos al segundo punto. ¿Cómo se aprecia la oferta de las dos partes en América Latina? En la cumbre de Los Ángeles presentó el programa America's Partnership for Economic Prosperity. El instrumento fue recibido en la cumbre, y eso ustedes lo saben demasiado bien, como por decirlo menos insuficiente y poco práctico, poco ambicioso. Especialmente por no ofrecer ninguna ventaja comercial. Por el otro, por otros países, y en esto incluyo a Chile, que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde hace bastante tiempo, ha sido visto como una base de trabajo que abre una conversación sobre inversiones que es necesario atender. Pero hoy día es una carcasa vacía, y la propuesta norteamericana es que esta carcasa comience a llenarse y comience a tener cuerpo realmente durante la próxima reunión de la OEA en Lima. Hasta el momento no conocemos exactamente qué es lo que se nos va a ofrecer. ¿Qué ofrece este programa? Una serie de pilares de trabajo. Revistralizar las instituciones económicas regionales y movilizar la inversión. Crear cadenas de suministro más resilientes. Crear empleo de energía limpia y avanzar en la descarbonización y la biodiversidad. Garantizar un comercio sostenible e incluido. Como digo, en estas áreas, Estados Unidos parece disponible para conversar con la región, privilegiando acercamientos bilaterales o con pequeños grupos de países como Alianzas para el Desarrollo en Democracia, conformado recientemente por República Dominicana, Costa Rica y Panamá, y que se ha ido fortaleciendo crecientemente en Washington. Ya dije, la próxima reunión de la OEA incluirá una propuesta de profundización de estas ideas, pero aún no la hemos conocido. Para Chile, la propuesta de esta naturaleza tiene sentido solamente si somos capaces de hacer nosotros una propuesta a Estados Unidos sobre lo que nosotros necesitamos en materia de inversión, entendiendo que no es el mercado el que va a definir necesariamente una cuestión de esta naturaleza. Cuando Estados Unidos aprueba un programa dentro de Estados Unidos de cerca de 900.000 millones de dólares, entre los cuales 470.000 millones de dólares están destinados a inversiones en materia de inversión limpia, en materia de energía limpia, donde hay todo tipo de subsidios a empresas ya particulares vinculados a la transformación de una economía que desea pasar a otra naturaleza, a otra conformación estructural, nosotros no podemos pensar de que no podemos discutir esos temas con ellos mirando temas tan importantes para Chile como el hidrógeno verde, el litio y otros asuntos como el amoníaco que son cuestiones esenciales para los fertilizantes que hoy día han subido sus precios de una manera brutal en el mundo. Chile tiene capacidades especiales, nosotros queremos discutirlas con Estados Unidos en el entendido que si Estados Unidos interviene su economía con esa magnitud de dinero para generar dinámicas que posibiliten inversiones en esos sectores, entenderá que no es simplemente haciendo llamados líricos a la gente que está invirtiendo en Asia que vengan a invertir en América Latina que va a conseguir inversiones entre nosotros. Necesitamos un plan conjunto para trabajar esos temas. ¿Qué dice este programa que nos propone Estados Unidos frente a las propuestas chinas? Me refiero al Belt and Road, una opción que claramente lo que busca es no solamente un gigantesco proyecto de financiamiento de infraestructura propuesto por el presidente Xi, sino que es parte esencial de los esfuerzos que tiene China o que está desarrollando China para crear rutas comerciales propias más seguras y buscar hacer de las naciones que participan en él, ya son 20 en América Latina las que están inscritas en este proyecto, participantes interdependientes de la economía china generando influencias económicas y políticas. una economía de alta tecnología, una economía que propone un mercado alternativo también para sus grandes empresas estatales. Por supuesto que trajo consecuencias en la región y hubo algunos años hace ya varios, cinco o seis años en los cuales estos temas fueron discutidos con enorme entusiasmo entre los gobiernos y con cierto interés en los medios de comunicación, entendiendo que China es el primer cliente comercial de los grandes mercados de la región, de Brasil, de Argentina, de Chile. Sin embargo, la propuesta en el tiempo se ha dibujado. El alto grado de endeudamiento que ella implica y que propone en un marco en el cual los países de América Latina vienen saliendo de la compleja situación económica en que nos deja el COVID-19 y otros factores de ineficiencia y complejidades en el desarrollo de las negociaciones y de las inversiones chinas en la región ha hecho bastante compleja la profundización del proyecto. No hay, no veo yo en América Latina hoy día un gran entusiasmo por ese proyecto y una sensación de que los países están haciendo cola para pedir crédito en los bancos de desarrollo que China ha establecido en estos momentos en el área de su influencia. Por lo tanto, creo que el proyecto es una cuestión que no constituye hoy día una amenaza desde el punto de vista de cómo se dibujan a veces las cosas en Washington. Más complejo sin embargo el proceso de inversiones chinas en la región. No en su volumen porque evidentemente que Estados Unidos sigue siendo el actor principal pero sí en cuanto a la orientación estratégica que este tipo de inversiones están siguiendo. La inversión china ha sido particularmente atenta al desarrollo de la inteligencia artificial de metales raros de industrias estratégicas en los países latinoamericanos. Y no puedo dejar de mencionar el soft power porque el soft power impresiona a cualquier persona que hace dos o tres preguntas en cualquier ciudad de provincia en Chile o en cualquier país de América Latina en los cuales China está presente comercialmente de manera importante. Cuando uno pregunta acerca de quién está financiando becas en las regiones para jóvenes de origen modesto que parten a estudiar mandarín a China permanentemente. Cuando uno pregunta quién financia las pequeñas cámaras de comercio que están organizadas a nivel popular y dónde está la presencia china allí se da cuenta que hay una especie de una suerte de penetración en el terreno de la vida común de la gente más sencilla a nuestros países que están recibiendo un contacto enorme de China. Una tesis que acababa hace algunos años que preguntaba cuáles eran los principales partners internacionales de las municipalidades de Chile que obviamente debería ser por ejemplo Argentina que tiene seis mil kilómetros de costa con nosotros se encontraba con que era China. Las principales visitas a ese municipio los principales trabajos y apoyos al municipio provenían directamente de China. Por lo tanto es evidente que allí hay un soft power que tiene un interés importante y que puede ser determinante también en algunas áreas en las cuales hay una favoritización de China como el inversor en cosas pequeñas hasta este momento. Dicho esto vuelvo al principio. ¿Por qué Chile podría tener una mala relación con China? No hay ninguna razón para ello en este momento. Chile necesita inversiones en cables de fibra óptica, en infraestructura ferroviaria, portuaria, en energía solar, en cuestiones como hidrógeno verde, litio, cobre verde, etcétera. Es evidente que hay algo que surge en la cabeza de todos los chilenos en este cuadro. No queremos concentración excesiva en las inversiones en el mercado chino, pero sí mantener nuestra autonomía comercial y buscar trabajar más con aquellas empresas que puedan ayudarnos en algunas áreas que son de enorme importancia y que son urgentes. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que si el principal inversor es los Estados Unidos y nosotros tenemos con Estados Unidos el tipo de relación que tenemos y aquí voy a entrar en áreas que son mucho más amplias que la simplemente económica y comercial, el diálogo con China es un diálogo restringido a lo económico y lo comercial y se tiene que mantener en ese terreno. No se tiene que mantener por razones de que alguien pretenda controlar o orientarlo en ese sentido. sino que simplemente porque en la naturaleza de la definición del país hay principios y hay conceptos que se unen mucho más a lo que es nuestro principal vecino hemisférico de lo que pueden unirse a un país como China. ¿Qué cosas son las primeras que habría que hacer ante una situación como esta? Nosotros debemos creo yo en primer lugar definir claramente cuáles son los intereses del país respecto de estos temas. Yo no diría que exista una definición precisa consensual que hoy día sea considerada como se dice en Chile de Estado respecto de esta materia y eso es por qué por lo que decía al principio porque no se ve la amenaza de un tipo de conflicto tal que nos obligue a una definición global frente a este asunto. Voy a decir algo muy preciso y concreto Chile tiene grandes relaciones de seguridad con Estados Unidos nuestras fuerzas armadas estudian en Estados Unidos nuestra marina nuestra armada hace ejercicios anualmente con los Estados Unidos nuestra fuerza aérea tiene una larguísima tradición de relaciones con Estados Unidos por lo tanto desde ese punto de vista no cabe la menor duda de dónde está la mirada de Chile en este momento en el principal miembro de nuestro mundo hemisférico las instituciones de diálogo que tenemos en la región esencialmente el BID la OEA están sin duda en dificultades muy serias hoy día hay una tarea principal respecto de esas materias no podemos seguir hablando de América Latina cuando América Latina en la práctica como conjunto como 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 bloque internacional no existe nadie puede decir que mañana de producirse una crisis entre Estados Unidos y China alrededor de Taiwán los países latinoamericanos van a ponerse de acuerdo en corto plazo y van a encontrar una posición común eso sería un idealismo que está muy lejos de la realidad por lo tanto es algo evidente que para comenzar a tener una posición común hay que tener algún diálogo en algún espacio que permita que estén todos y conversemos todos de la misma con la misma fuerza y con la misma claridad ¿Embajador? Sí dos minutos más ok gracias dos minutos más por último en segundo en tercer lugar diría yo se requiere digo lo primero es una definición de un interés nacional una definición en segundo lugar de una postura latinoamericana muy clara quiero recordar a los presentes quizás esto no lo saben que no hubo nunca una conversación entre América Latina entre países de América Latina respecto del COVID jamás se comunicaron los presidentes ni por teléfono para hablar sobre el COVID no hemos tenido nunca una conversación sobre el calentamiento de la atmósfera y el impacto sobre nuestros países difícilmente podríamos tener una postura hoy día común frente a los temas que estamos discutiendo en esta mesa en segundo lugar creo que se requiere un diálogo dotado de la misma franqueza y espíritu de realismo con los Estados Unidos tercer lugar ¿por qué con Estados Unidos? porque compartimos el mismo hemisferio una relación histórica de enorme importancia tanto con conflictos y como cooperación y porque compartimos y esto lo subrayo valores esenciales a los Estados Unidos lo que quisiéramos decirle como lo dijo recientemente una doctor es que le otorgue más atención a lo que quiere antes de lo que teme que le otorgue más atención a lo que quiere hacer que a lo que teme y eso es muy fundamental creo que han habido fracasos en el pasado reciente durante el periodo de Trump tratando de impedir la tecnología 5G que muestran que conversaciones previas sobre esta materia podrían haber tenido un destino muchísimo más útil en este cuarto lugar debemos profundizar nuestro lazo con los países del Asia Pacífico de ASEAN y de las alianzas del Asia Pacífico incluyendo el tema del conflicto entre las grandes potencias de una manera muy clara hay que decir que yo habiendo estado en muchas de esas reuniones no he visto jamás ninguna discusión ninguna conversación de carácter político sobre ningún tema en el ASEAN o en ninguna de esas salas y por último realizar directamente planteamientos nuestros que reflejen nuestros intereses nacionales a los Estados Unidos de una manera mucho más clara de lo que se ha hecho hasta ahora por último y termino con esto Loreto no te preocupes voy a decir que alguna diferencia hace en la región alguna diferencia debería ser en la región a estas alturas del partido la defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas en los países de los cuales estamos hablando aquí estamos hablando de una situación de un continente América Latina en su conjunto donde no solamente se violan hoy los derechos humanos en varios países sino donde hay un riesgo permanente de desaparición de las condiciones democráticas de la libertad de expresión y de las libertades humanas y de las libertades personales más evidentes por lo tanto en un cuadro en que se agudice y se acentúe hasta el punto de la crisis y el conflicto abierto a mí me cuesta creer me cuesta pensar que alguien pretende en ese marco decir vamos a ser neutrales vamos a estar fuera de esta cuestión no queremos más que comercio con uno e inversiones con el otro los valores no están incluidos en esta discusión yo en todo caso estaría en contra de eso y creo que esto es lo que digo en términos más personales creo que es lo que debe al final al final como alguien dijo una vez cuando la situación se hace inmanejable lo último es recurrir a los principios porque es la base natural sobre la cual van a actuar el hombre y las personas en un cuadro de crisis y de dificultad eso es lo que quisiera decir como introducción muchísimas gracias a Margaret y a Loreto muchas gracias embajador mencionó puntos muy críticos que esperemos generen discusión durante las preguntas y respuestas algunos alentadores dependiendo de su opinión personal del escenario geopolítico dramático que hemos visto en los últimos dos años y algunos de los cuales van a hacernos sentido en el sudeste asiático sin más le daremos la palabra a Brian Margaret y Loreto muchas gracias por darme la oportunidad para estar presente con un grupo tan especial de panelistas tengo que admitir que mi principal motivación es escuchar y aprender de esta conversación y ya he aprendido significativamente del embajador Valdés que debemos prestar más atención a lo que se requiere que a lo que se teme es realmente muy potente es un buen resumen de donde debería estar enfocándose Estados Unidos dentro de la región pero a su vez entiendo y acepto que mi precio de admisión es ofrecer un par de comentarios por mi parte así que voy a intentar brevemente explayarme con algunas ideas donde veo que irá la política exterior de China y la relojación que en Estados Unidos la política exterior de China con Xiaoping lo que realmente me toca es qué tan ambiciosa es la política hace tiempo hablábamos de que China se escondía de ser modesto en sus ambiciones esos días se han acabado Beijing concluyó que es prácticamente imposible que las ansiedades estén por sobre las de ellos por lo tanto deben ser lo más fuerte posibles para superar los obstáculos y que los demás admitan su liderazgo más que pedirle permiso a otros estados creo que esta transición se ha manifestado en ciertos esfuerzos que han cambiado en los últimos 10 años en las políticas exteriores de China el primero es que China realmente se ha enfocado la energía en construir alianzas han duplicado básicamente la cantidad de alianzas alrededor del mundo y esto también es evidente dentro de la región latinoamericana y han puesto bastante energía en reformar el sistema de gobernanza local para que sea más compatible su visión y su perspectiva de gobernanza lo vemos en el aumento dramático del financiamiento que China ha proporcionado al desarrollo de las Naciones Unidas y sus entidades China lidera 14 de los 15 agencias de las Naciones Unidas vemos como China ha desarrollado instituciones paralelas diversificación de portafolio el banco asiático es un ejemplo ha traído alianzas de Argentina Brasil Chile Ecuador Perú Uruguay por lo tanto esto ha tenido muchas compras dentro de la región China a su vez ha hecho un esfuerzo deliberado para cambiar sus flujos de comercio mitigar su dependencia de países desarrollados del occidente e intentar cambiar el equilibrio de su comercio de países desarrollados China por ejemplo ahora comercializa el doble con el sudeste asiático versus Estados Unidos y la Unión Europea combinada esta es una transición bastante grande en tan poco tiempo y también vemos las relaciones que se han profundizado con Rusia y otros países que tienen relaciones quizás tensas con Estados Unidos vemos la oportunidad de expandir sus recursos naturales como Arabia Saudita Venezuela Irán Angola la amenaza de estos países es que tienen distintas sombras de relaciones tanto tirantes con Estados Unidos China intenta posicionarse como el líder del país del mundo desarrollado creo que la iniciativa de la ruta de la CEA ha jugado un rol esto va a ser un rol en disminución hay bastante humo que se disipa del BRI y el énfasis por sí solo del BRI también se está disminuyendo con gusto puedo ahondar más en la discusión vamos a oír más acerca de la iniciativa global en la cual busca China ahondar y menos de la iniciativa de la ruta de la CEA en los futuros años China también ha invertido en el sector militar si lo sumamos lo que nos cuenta en resumen es que hay un esfuerzo coordinado por los chinos de ser un actor más global en asuntos exteriores más aislados de la presión americana y es más capaz de utilizar los incentivos y amenazas para dejar de lado las ambiciones ¿cómo se traduce la relación que tenemos con Estados Unidos? Bueno se ha deteriorado significativamente en los últimos años no es novedad desde el punto de vista de Washington es una función de China siendo más asertiva en el exterior desde el punto de vista chino Estados Unidos está en falta por este deterioro de mis amigos chinos suelo oír que Estados Unidos está actuando como una potencia en declinación en intento preservar la posición privilegiada de Estados Unidos lo que esto dice es que no existe un diagnóstico común para el deterioro de relaciones y no deberíamos esperar en algún minuto cercano una mejora de las relaciones al mismo tiempo quiero ser precavidos que no existe mucho entusiasmo para una confrontación a toda costa entre China y Estados Unidos ninguno de los dos líderes Biden o Xi Jinping ven alguna ganancia de confrontarse entre sí o escalar a una guerra ambos países buscan oportunidades para obtener una ventaja sobre el otro lo que sería una competencia a largo plazo y Estados Unidos al parecer está colocando bastante énfasis en estrechar la relación con sus aliados y tener una cohesión tecnológica con los países más avanzados del mundo el cuadriláctico India Japón Estados Unidos los distintos acuerdos que aumentan la cohesión entre la OTAN también queremos mejorar las relaciones en el mundo en vías de desarrollo pero aún no han emparejado los recursos para la priorización en este frente en los futuros años espero que sea el caso China por otra parte está buscando oportunidades para fortalecerse como el líder del mundo desarrollado y me parece que esto es más bien una necesidad que oportunidad y China está dedicando más de su atención a países y regiones que son receptivos a la China jugando un rol más crucial en los siguientes años los activistas van a poder aumentar como función del hecho de que los líderes van a comenzar a viajar fuera de su país nuevamente que no han hecho dos años ya y también en base al hecho que en los siguientes años y en nuevos términos es común que los líderes muestren sus ambiciones y demuestren que tienen ese ímpetu ese momento para asumir grandes tareas y avanzar en grandes iniciativas en los siguientes años va a ser el primer año de Xi Jinping y va a querer demostrar la escala de su ambición solo para finalizar y seguir con Margaret la ambición de China va a seguir creciendo en el siguiente año a pesar de los desafíos que tienen localmente Estados Unidos y China van a estar buscando oportunidades para fortalecer su posición de largo plazo relativa entre sí esto va a buscar jugar un rol mayor en Latinoamérica y Estados Unidos va a intentar construir su posición de liderazgo la efectividad va a ser lo que ocurre en China y Estados Unidos y su influencia en los años venideros para Latinoamérica gracias y espero seguir escuchando esta muy buena discusión muchas gracias excelente caracterización quizás de los desarrollos en el presente y hacia el futuro vamos a seguir con Paulina ok buenos días muchas gracias Loreto Margaret por la invitación también Loreto no sé ahí se supone que Luis me iba a poner unas láminas que traje que me gustaría compartir mientras yo creo que ahí estamos bien ¿no? ¿se ve bien? sí ahí está ahora sí perfecto la siguiente ahí sí solamente partir diciendo la siguiente Luis ahí sí bueno antes de caer un poco en Latinoamérica yo creo que Juan Gabriel hizo una buena bajada respecto de cómo desde acá miramos lo que está pasando en Asia y la invitación que me hicieron desde la perspectiva más económica que nos gustaría me gustaría compartir con ustedes algunas ideas fuerzas de cómo lo que se le llamó el milagro asiático desde hace muchas décadas atrás finalmente ha marcado y ha cementado las bases de un del presente de Asia y cómo cómo ha logrado ser esta zona tan dinámica en el mundo en la actualidad y de la cual todos los países de América Latina de alguna manera estamos sumamente ligados no solamente en lo comercial sino que en lo político en lo económico en lo cultural ellos han han invertido hace muchas décadas en no solamente en capital físico en capital humano en han invertido en productividad han invertido en competitividad y han aumentado notoriamente su PIB per cápita sus empresas están produciendo tecnología avanzada a la par con Estados Unidos y Europa y ahí y ahí cabemos dentro de de cómo miran ellos este este tema porque ellos también lo dieron esta esta inversión en en productividad en competitividad como una manera de abrirse al mundo y la integración la subieron parte de su política de desarrollo y es así que me gustaría centrarme en estos dos bloques que se han mencionado anteriormente aquí el primero obviamente es el recientemente firmado y puesto en vigor ARCEP el siguiente por favor la lámina siguiente ARCEP que es el este Regional Comprehensive Economic Partnership de la cual bueno están todos los diez miembros de ASEAN más otros cinco miembros de ASEAN es el acuerdo definitivamente más grande yo solía decir que era el TPP el acuerdo más grande del mundo pero si hablamos en proporción del PIB este acuerdo involucra el treinta por ciento del PIB global el treinta por ciento de la población mundial y el treinta por ciento del comercio global y tiene muchas importantes características a su haber es un acuerdo que es bastante comprensivo en varias materias los quince miembros lograron ponerse de acuerdo en materias que anteriormente no habían podido tiene una particularidad muy especial porque por primera vez logran negociar China Japón Corea en el marco multilateral que de otra manera no habrían podido sentarse a la mesa a negociar bilateralmente y es por eso que este acuerdo cada vez más tiene un potencial muy grande hacia adelante Chile en particular solicitó hace muchos años atrás ser parte de este proceso de integración cuando Chile estaba muy activo en participar en todos aquellos foros multilaterales que le permitieran seguir posicionando a su economía en el Asia Pacífico se mencionó mucho la ruta APEC se mencionó también algunos acuerdos que estaban detrás del objetivo final de esa zona económica del Pacífico como el FTAB que es un acuerdo comprensivo amplio que todavía está en carpeta en APEC pero que estuvo muy paralizado en los últimos años y si pasamos a la siguiente lámina llegamos al TPP que es el CPTPP que es el acuerdo que quedó del TPP original luego de que el presidente Trump decidiera retirarse de este acuerdo si se acuerdan China Japón perdón y Chile deciden retomar esta iniciativa y relanzar este proceso y bueno culmina con la firma en marzo del 2018 en Santiago del acuerdo que en su profundidad definitivamente era el acuerdo más avanzado de su época y el que iba a regir las condiciones y las reglas del juego para los próximos 20 años de eso ya ha pasado bastante tiempo 4 o 5 años atrás desde que se firmó este acuerdo comercial del TPP11 pero sin embargo si uno ve los contenidos de este acuerdo es un acuerdo que sigue siendo modelo para muchos otros que vinieron después simplemente una comparación rápida y si miramos la lámina siguiente aquí no quiero que se centren básicamente en esta letra chica de los contenidos pero lo que está en rojo es una diferencia entre el acuerdo Regional Economic Comprehensive el RCEP con el CPTPP y si uno ve las láminas en rojo básicamente las principales áreas que se diferencian son justamente las áreas en aquellos países de Asia Pacífico y del RCEP que son muy complejas por el tipo de economías que tienen ellas empresas las empresas del Estado los monopolios designados políticas de competencia temas de competitividad temas de coherencia regulatoria temas de transparencia y anticorrupción sin embargo ambos acuerdos ven bastantes temáticas el nivel de profundidad definitivamente el TPP es mucho mayor que el RCEP y en este panorama como vemos América Latina entonces y América Latina como bien lo mencionó Juan Gabriel está sentado oyente y es raro porque un estudio de hecho del BID que le hizo una consulta a todos los países de América Latina cuáles eran sus principales opiniones respecto a la integración y a la apertura todos los países mayoritariamente están por procesos de integración y apertura individualmente uno puede ver en América Latina países que han obviamente hecho muchas iniciativas para para integrarse mucho mejor en esa zona y no por ser autorreferente pero Chile obviamente lleva va a la cabeza de esos países le siguió muy cerca y estamos muy fuerte en acuerdos de libre comercio y en proceso de integración Perú Colombia también se está insertando bastante bien pero cuando uno ve qué pasa por el lado del Atlántico el Mercosur ahí ellos cuando uno dice quién gana y quién pierde con estos procesos dinámicos en Asia Pacífico definitivamente uno tiene que poner el ojo en Mercosur y en los países del Atlántico donde ellos no tienen acuerdos con el Asia Pacífico no por falta de ganas han intentado y han tratado de firmar acuerdos y de negociar pero ya cuando se caen a los compromisos específicos cuando se trata de hablar de estas reglas de última generación efectivamente los países de Mercosur se han quedado atrás y en términos de competitividad cadenas de suministro cadenas globales de valor efectivamente la configuración que se está tornando en el Asia Pacífico debiera ser un motivo de preocupación sobre todo la pandemia que dejó Tana descubierto las debilidades que tenemos como región respecto de conseguir ¿no es cierto? de participar en esta cadena de suministro y es así como se ha venido hablando en el último tiempo muy fuerte del near-sharing o del trend-sharing respecto de las cadenas de suministro Mercosur ahí tiene un minus y algunos países de América Latina que han invertido en insertarse de mejor manera con el Asia Pacífico podrían tener un poquito de ventaja pero no es menos cierto que aún así nos complica mucho y tenemos que ver con cuidado cómo invertimos para poder ser definitivamente parte y ser considerado como parte de esta cadena y cuando uno ve estos dos comillas exitosos casos de Asia Pacífico uno uno cae desde acá es bueno ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos? y cómo los países de América Latina ¿no es cierto? también nos vemos afectados finalmente de las iniciativas que toma Estados Unidos respecto de Asia Pacífico y qué ha hecho en concreto con América Latina y si uno ve antes de entrar a esta lámina la lámina siguiente esta lámina que está en negro también no se ve pero lo único que quiero que me gustó porque investigando un poco de algunos de algunas cifras interesantes la línea las líneas azules de Estados Unidos la línea blanca es es China y esto es del Washington Post y uno ve definitivamente simplemente viendo la foto uno ve la importancia relativa que tiene tanto China como Estados Unidos en el comercio global de cada uno de estos países del Asia y la foto es fuerte porque uno ve efectivamente cómo ha perdido peso específico Estados Unidos en el comercio ¿no es cierto? con todas estas economías del Asia y finalmente volvemos al anterior por favor y ahí vemos bueno la respuesta de Estados Unidos no es no es un no es un secreto que los años de la administración fueron un retroceso para este mundo global y la actual administración se propuso al menos la intención revertir estos temas y eso ello en parte fue el presidente Biden dijo Estados Unidos está de vuelta lo dijo en una cumbre del G7 fuertemente y se va dijo que va a tratar de revertir todos aquellos efectos negativos que tuvo los cuatro años la administración anterior pero obviamente lo pilló la pandemia y como siempre y en todos lados del mundo lo 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 prioritario lo urgente no es cierto primó sobre lo importante y el presidente Biden se asume en plena pandemia con muchas prioridades domésticas la primera evidentemente era controlar los efectos de la pandemia y lo segundo era la recuperación económica del país que había quedado obviamente con todo y no solamente Estados Unidos la economía mundial recordaremos el 2019 tuvo una caída abrupta y en el segundo año de gobierno se inicia con la guerra en Ucrania y las implicancias en los niveles de inflación en los precios de los productos principalmente aquellos que estaban suspendidos la cadena de suministro y los precios de la energía la siguiente por favor y que es lo que hace Estados Unidos bueno tiene estas dos respuestas gigantes no es cierto que nuevamente al menos en el papel y en la intención se ven bien es muy corto para definir los impactos que puedan tener estas iniciativas pero al menos tenemos la intención y por el área del Asia Pacífico o del Indo Pacífico que es la región que Estados Unidos ha definido como prioritaria que la nombró el embajador efectivamente aquí se lanza una iniciativa interesante que hay que decir no es un acuerdo comercial no es un acuerdo de integración pero es una iniciativa interesante y logra agrupar a 14 miembros que representan cerca del 40% del PIB mundial quizás más esta iniciativa fue lanzada recientemente en mayo de este año y hace muy poco se juntaron ya a empezar a discutir y a trabajar esta iniciativa es parte de unos pilares se definen cuatro pilares de trabajo y tiene un pilar básicamente de trade de comercio propiamente tal tiene un pilar inclusivo tiene un pilar que habla del medio ambiente y la sustentabilidad y tiene otro pilar que habla de comercio justo o tributación los países no están obligados a participar en todos los cuatro pilares pero si participan en uno tienen que participar completamente en todas aquellas áreas que se definen en esos pilares nuevamente es una iniciativa interesante se dice que va a estar abierta a nuevos miembros pero todavía no se ve más allá de los titulares habría que esperar finalmente si el exponencial y si la potencialidad de crecimiento que espera Estados Unidos tenga finalmente se concreta y nuevamente cómo le impacta este tipo de iniciativas América Latina no hay ningún país de América Latina invitado en esta en esta iniciativa todavía y entonces habría que ver qué pasa más adelante y la siguiente y ahí vemos aquí los pilares que les mencioné economía conectada resiliente limpia y justa y pasemos a la siguiente no no en el tiempo y la otra para el lado de las Américas entonces tenemos a un Estados Unidos fijándose en el Indo-Pacífico y obviamente las fichas para América Latina fueron puestas en esta cumbre de las Américas que tuvo lugar recientemente en Los Ángeles en junio nuevamente ha pasado muy poco tiempo para evaluar uno puede decir la cumbre se desarrolló definitivamente en un contexto sumamente difícil la situación primero por la situación doméstica en Estados Unidos los elevados niveles de inflación los tiroteos no es cierto que hemos visto en la escuela y en muchas otras ciudades el asalto al Capitolio se está en pleno juicio para determinar la responsabilidad del asalto al Capitolio y obviamente vienen las midterm elections acá y por otro lado por el ámbito internacional nuevamente la fragilidad de la economía mundial la inflación la guerra en Ucrania las amenazas de recesión todavía son amenazas de recesión esperamos que no se concreten para este país y la migración el narcotráfico el crimen organizado y luego luego uno muchos de los participantes igual valoraron que a pesar de este contexto difícil que tenía Estados Unidos igual el presidente Biden personalmente quiso liderar esta cumbre participar y dar esta señal para las Américas lamentablemente la cumbre se tiñó un poco los titulares se perdieron por el tema ideológico de a quién invitar y a quién no y eso y uno lo pudo ver en todas las agencias noticiosas de todos nuestros países finalmente que ese fue el gran titular por quién nos invitó a Nicaragua Venezuela y Cuba y yo diría que unánimemente la mayoría de los países de la región pensaban que es mejor tenerlos sentados a la mesa que no tenerlos porque de esa manera uno puede tener un diálogo en la región que sea fructífero y bueno otros países decidieron semi boicotear la asistencia como el presidente López Obrador que nos asistió finalmente a esta cumbre y nuevamente y como muy bien se dijo una América Latina muy fragmentada y que nuevamente no ha podido organizarse ni tener una sola voz en estos foros que es tan importante que siempre Estados Unidos es una cumbre que dirige Estados Unidos pero la idea es que los temas que se pongan en la mesa sean desde los dolores de todos no desde la perspectiva obviamente norte a sur y la migración la media siguiente y última si uno ve los resultados de esta cumbre bueno hubo estas declaraciones principalmente el tema migración que fue uno de los temas principalmente tratados en la cumbre y que es un tema que ya se vio que no es un tema de la frontera de Estados Unidos con México es un tema que nos ha pegado muy fuerte a todos los países de la región y que tenemos que abordar y al menos hay un compromiso fuerte de esto que no se puede abordar de manera aislada hay que verla en conjunto hubo una iniciativa interesante que participó nuestro presidente Gabriel Boric de protección a los océanos lamentablemente no la afirmaron todos pero se está abierta a la adhesión de otros participantes y creemos que es importante en los tiempos que vienen una iniciativa de esa naturaleza que se haya lanzado en la cumbre de las Américas y bueno nuevamente quedamos las últimas dos conclusiones las declaraciones son generalmente mucho más principios que acciones concretas y eso es así es de esperar que esta otra iniciativa que mencionó el embajador Valdés de prosperidad para las Américas también tenga un poco más de sustancia y carne y ver si vamos a poder lograr resultados concretos respecto de la visión de Estados Unidos y esta iniciativa para las Américas pero lo que se le critica siempre a Estados Unidos y a diferencia de lo que ha hecho China como hormiga y expandiendo los tentáculos en América Latina es la falta de planes reales para ayudar económicamente a una región que los necesita en temas estructurales y que fueron aún más exacerbados por la pandemia la pobreza la desigualdad la salud la seguridad el narcotráfico la recuperación económica podemos decir que este es un fracaso de la política regional de Estados Unidos hay una pérdida de influencia de Estados Unidos yo creo que eso es motivo de discusión me lo dejo para las preguntas y respuestas lo que es claro acá que sin un esfuerzo real constante persistente de Estados Unidos en América Latina difícilmente va a lograr a volver ser el referente en la región China lo ha hecho empezó con un tema muy fuerte en infraestructura en telecomunicaciones energía en finanzas hay bancos instalados trabajando en América Latina tiene un intercambio cultural estupendo los centros confucios los intercambios educacionales y eso yo no podría decir no se ha metido en lo político pero ojo porque también ahí hay una señal que cuando tú dependes mucho económicamente de una persona te puede obviamente marcar los temas políticos y así lo hemos visto con la presión que ha tenido Estados Unidos con muchos países de la región también para que se reconozca una sola China yo lo dejaría hasta ahí y me parece que luego para más preguntas y más preguntas muchas gracias la dependencia es mutua en este está encrucijada así que tener puntos de vista políticos es interesante y como eso forma parte de Estados Unidos para comprometerse con la región de Latinoamérica pero también es bastante crítico por favor dejemos un poco de tiempo para que Adrienne pueda dejar sus comentarios todos gracias Loreto y Margaret voy a ser bastante breve solo quiero comentar respecto al compromiso que se va develando por parte de China y la región del Pacífico a lo cual pertenece Australia hablo desde Melbourne Australia donde es ya de tarde noche el foro de las islas del Pacífico donde Australia y Nueva Zelanda participaron y la última reunión del foro se llevó a cabo en julio de este año y fue una reunión controversial debido a la dinámica del rol de China dentro de la región justo antes del foro el primer ministro Wang Yi intentó establecer un pacto de seguridad entre las naciones de las islas del Pacífico y no hubo tiempo realmente para que los países pudieran considerar el contenido de este documento y comúnmente las naciones del Pacífico cuando van a tomar una decisión en algo de esta envergadura toman un acuerdo a través de un consenso y un debate colectivo que toma bastante tiempo no se planificó muy bien de antemano tampoco y muchas naciones del Pacífico tienen orgullo de su soberanía e independencia y no valoran que los vecinos los estén presionando con tan poco tiempo y Australia tuvo que aprender de manera bastante ardua recuerdo muy bien participando en un proyecto de gobierno con el ministerio de salud de Cuba para apoyar los hospitales y doctores en las islas del Pacífico recuerdo haberme reunido con el ministro de salud de Fiji fue una reunión muy productiva estuvimos de acuerdo en trabajar juntos y el delegado cubano ofreció una foto y dijo que solo aparecería el ministro junto al de Cuba y no los australianos ya que Fiji y Cuba son pares mientras que Australia al parecer considera que es más que un par que un igual y es una lección importante que aprendimos por la Australia y para cualquier persona que busca trabajar con naciones pacíficas ya sea China o Estados Unidos volviendo al foro de las islas del Pacífico fue bastante controversial la nación de Kiribati se retiró del foro y hubo especulaciones en los medios y entre algunos políticos que China había presionado a Kiribati erosionando la cohesión del grupo pero personalmente no estoy de acuerdo con esa evaluación porque a pesar de que Kiribati dejó de lado el reconocimiento diplomático de Taiwán en 2019 el interés de China hubiese sido mejor servido si Kiribati hubiese atendido el foro y hubiese tenido una voz respecto a estas preocupaciones frente a China el otro desarrollo interesante que vale la pena mencionar es el acuerdo de seguridad de 5 años entre China y las islas Salomón que se firmó hace un par de meses el primer ministro de Solomón lo describió como un tratado que ha establecido algunas preocupaciones en Australia en las islas Salomón han cambiado reconocimiento de Taiwán a China en 2019 pero queda poco claro que el acuerdo de seguridad haya tenido una algo significativo la versión preliminar que hemos estado obteniendo a través de las noticias destacan e incluyen visitas de barcos chinos para proporcionar productos y abastecimiento de compañías chinas pero no es más que eso así que yo sugiero mirar de cerca la situación definitivamente pero no preocupándose con el peor de los escenarios lo que se está develando es profundizar las relaciones de comercio a través de la región del Pacífico con China acá en Australia hemos tenido una nueva administración un nuevo gobierno hace un par de meses y el nuevo gobierno laborista dice que desea establecer una relación con China que se basa en profundizar inversiones comercio y un entendimiento político y eso es bastante distinto difiere a lo que había ocurrido con el gobierno conservador que estaba que estuvo en el poder hace cuatro meses atrás podemos ver cómo se va desarrollando también en la iniciativa de la ruta de la SEA como mencionó Ryan también hubo un punto en el cual la iniciativa de Belton Road parecía requerir vías dentro del estado de Victoria donde yo vivo habían firmado un acuerdo de la iniciativa de Belton Road versus lo que ocurría con el gobierno conservador pero ahora debido al nuevo gobierno hay esfuerzos de reestablecer ese acuerdo mi sugerencia al respecto sería enfocarnos menos por el lado político de este acuerdo potencial y más en la realidad de los temas económicos y sociales como empleos y el impacto ambiental me parece más productivo enfocarnos más en ese aspecto Ryan mencionó que la iniciativa de Belton Road puede que esté perdiendo vapor me parece que estoy de acuerdo en su forma actual puede que sea el caso pero los planificadores de la ruta de la SEA y algunos de los asesores con los cuales hablo enfatizan en la necesidad de un enfoque más sofisticado y lo clave va a ser ir más allá de los acuerdos con los gobiernos nacionales y empujando más allá de esos acuerdos nacionales a un nivel más local para poder llegar a acuerdos a nivel estatal y a nivel municipal que es precisamente ustedes sabrán que es lo que ha estado ocurriendo con el estado de Victoria acá en Australia y puede volver a ocurrir por lo tanto es interesante considerar ese prospecto de acuerdos de nivel local y aquí nuevamente es ahí donde la realidad de los temas económicos y sociales van a develarse específicamente en empleos el ambiente el medio ambiente y muchas preocupaciones del diario vivir para concluir y manteniendo un resumen en el propósito a lo largo de la región del pacífico les sugiero mantener muy de cerca los prospectos de inversión y comercio chino y no preocuparnos con el escenario en el peor de los casos como Ryan mencionó sería sabio enfocarnos en lo que se requiere y es necesario más que en lo que se teme y hay mucha investigación que todos podemos realizar para comprender esos requerimientos y necesidades y aprecio el esfuerzo nuevamente de Loreto Margaret y del diálogo y de la fundación chilena del pacífico en hacer exactamente ese tipo de investigación por lo tanto me detendré acá quizás tengamos un par de minutos para una interacción muchas gracias Adrienne y va a ser el punto principal de esta sesión la necesidad de enfocarnos en lo que realmente se requiere a nivel colaborativo en la toma de decisiones y buscando soluciones más que ir por el lado de lo que tememos quizás tengamos tiempo para tres a cuatro preguntas y que cada uno seleccione a las que quieran responder brevemente solo nos quieran nos quedan poquitos minutos voy a mencionar tres y ustedes mencionan a cuál quisieran responder pero Ryan mencionó que China tiene un interés considerable en asumir un rol como líder de un mundo desarrollado una pregunta Javiera García sugiere que han habido algunos escándalos en Latinoamérica y en otras partes del mundo y ha habido lo que se ha desarrollado en términos de plataformas relacionadas a seguridad motivadas por distintos factores algunas de ellas la competencia con Estados Unidos es una gran motivación para gran parte de ello pero hasta qué punto el propio registro de China qué va a ocurrir con los acuerdos o una sobreextensión de comprometernos en sectores críticos y si son apropiados para la seguridad y si esto limita a su propia seguridad Estados Unidos sería necesario que reaccionara de la manera que lo está haciendo o quizás exista un proceso más orgánico del cómo resultaría esto que resultaría en un equilibrio viendo que algunos no están anticipando esto en el presente otra es está relacionada a Chile específicamente hay varias preguntas potencialmente para el embajador para Paulina donde creen que las relaciones de Chile y Estados Unidos vayan dirigidas van a seguir con un aliado más que el otro China versus Estados Unidos o seguiremos comprometidos con ambos actores y finalmente beneficio del tiempo tenemos una duda específicamente para Paulina y para Adrián que debe aprender Chile de Australia y los principales productores de metales la diversificación de comercio con China manejando transacciones con China en general y por el lado de las transacciones muchos marcos propuestos por Estados Unidos la alianza para la prosperidad económica hay bastantes disponibles muchos prospectos mucho se puede hacer si se hace de manera oportuna y los recursos se dedican para que vaya ocurriendo pero cuánto se puede lograr cuando la agenda de comercio de Estados Unidos está más bien pasando por un impas si pudiese ser breves comenzaremos con el embajador Valdés si pudiese desmutearse por favor embajador muchas gracias son muchas preguntas yo creo que si a mí se me dice si uno recorre América Latina y uno conversa con muchas de las personas que están interesados en estos temas va a encontrar con que el prestigio de las actividades que ha desarrollado China en sus países no es el mismo hoy del que era hace 10 años la presencia de trabajadores chinos en muchos países ha dejado marca en el sentido de que hay una visita y una partida en la cual quedan las construcciones y los productos de esas inversiones en una situación de relativo abandon hay cuadros difíciles que tienen que ser aclarados sin duda pero no hay la misma percepción tengo yo que lo que hubo hace 10 años de respecto de la llegada de China con una actitud muchísimo más productiva y por lo tanto que facilitaba la vida de los latinoamericanos yo quiero decir sin embargo que China tiene espléndidas relaciones con China China tiene una relación comercial muy importante con Chile que Chile desea mantener Chile está abierto en términos de inversiones hacia China no tiene dificultades para recibir inversiones yo he dicho ya de antes que en temas de transporte en temas de puertos en temas de infraestructura hay evidentemente interés chino que se ha manifestado lo que a nosotros nos interesa básicamente es no concentrar nuestro comercio en China y no tener una concentración sino que mantener nuestro comercio diversificado como lo ha sido siempre por lo demás y nos interesa muchísimo hoy día que en materias que son críticas y son estratégicas para el desarrollo de Chile y me refiero a las ventajas reales que tiene Chile reconocidas internacionalmente en producir hidrógeno verde en litio y en otras áreas que son nuevas en unas economías que buscan ser cada día más verdes y más limpias que en esa materia Estados Unidos desarrolla un interés particular porque nos interesa conseguir una asociación de largo plazo en esas materias con inversión norteamericana que podamos entonces centrar nuestra relación todavía en materia mucho más firme que la que tenemos hoy nosotros tenemos buena relación con Estados Unidos pero tenemos que mejorar la calidad el contenido y la sustancia de esa relación y creo que por lo tanto allí también la presencia norteamericana se hace absolutamente indispensable yo agregaré dos frases a las declaraciones del embajador primero creo que es un atributo común que los países que tienen relaciones más estrechas con China sean comerciales y obviamente quieren reducir el impacto de esas relaciones comerciales la segunda observación es que en cuanto a tu pregunta China tiene crecimiento decreciente y en cuanto a a eso sucederán los siguientes 50 años tiene una población que se vuelve cada vez mayor dando servicios sociales de manera creciente por lo tanto esto va a poner presión en cuanto se asignan fondos en términos nacional y en cuanto al punto de Adrián obviamente van a tener que priorizar la financiación en esas áreas Paulina si entendí eran dos preguntas pero la voy a responder en una lo que podemos entender que podemos aprender de Australia sobre todo la industria de los metales y nuestra relación con Estados Unidos comparto plenamente lo que dice el embajador Valdés Chile se ha caracterizado por tener muy buenas relaciones general con todos sus socios comerciales con Estados Unidos China primer lugar Estados Unidos segundo lugar en orden de intercambio comercial y creo que es lo que tenemos que seguir haciendo potenciando obviamente ambas partes nosotros tenemos evidentemente con esta mencionada que Estados Unidos está en una política de situación particular respecto a estos procesos todavía no ha iniciado muy fuerte la ofensiva en materia de apertura y seguir negociaciones pero la relación bilateral de más de 15 18 años creo que ya tenemos el TLC vigente son los canales formales que vamos a seguir trabajando con Estados Unidos y con todos los socios respecto de qué podemos aprender y esto también porque las relaciones como siempre van en doble sentido obviamente que queremos inversión de mejor calidad queremos que se instalen en nuestro país y desde acá se produzca con mayor valor pero también hay una tarea pendiente que tiene Chile que tiene muchos países de la región que es aumentar obviamente sus niveles de inversión en innovación en educación en ciencia en tecnología para poder dar las condiciones y que hayan incentivos a que la gente venga a invertir que aquí hay capital humano talentoso que tenemos las condiciones regulatorias transparentes las reglas claras para que la inversión obviamente se quede en nuestro país eso es algo que hay que aprender de los australianos de los neozelandeses hace ya años la presidenta Bachelet abrió la Comisión Nacional de Productividad justamente para emulando Australia para ver cuáles son aquellos requerimientos como país que necesitamos para aumentar los niveles de productividad y por ende de competitividad tanto en materia de comercio internacional como en materia de inversión y obviamente las conclusiones y también la OCDE hizo un estudio para Chile en estas materias también y las conclusiones apuntan básicamente lo mismo como país tenemos que mejorar ese nivel de inversión en ciencia ni más de etcétera pero también con nuestros socios comerciales seguir trabajando para lograr insertarnos en esta parte alta de las cadenas de valor que es lo que tanto requiere en nuestro país gracias palina bueno voy a responder a la pregunta número dos ahí que dice cómo Chile puede marcar una diferente diferenciación para no depender principalmente de la extracción de minerales como lo ha hecho Australia bueno le recuerdo que Australia también depende de la exportación de metales sobre todo el hierro y más y más la agricultura también pero sí es verdad que Australia también ha desarrollado sus servicios en el alrededor de estas industrias por ejemplo en el manejo de agua energía etcétera le recuerdo también que Chile no no solo exporta cobre también a China exporta vino uvas arándanos por ejemplo esos son productos de la horticultura no y otras productos agriculturas que que Australia realmente debe debe emular el ejemplo de Chile en este respecto para diversificar como dijo Ryan la clave es en diversificar y esos esfuerzos me parece que Chile sí está haciendo un movimiento muy importante en este respecto voy a para terminar poner aquí en el en el aquí en el chat un un enlace a algo que escribió Margaret de hecho yo creo que lo hicimos juntos Margaret este capítulo en que analizamos la economía de Chile y su relación una parte del capítulo sobre su relación con China y ahí hablamos de esta necesidad de diversificar pero también los logros que ha hecho Chile y desde mi punto de vista Australia podría aprender mucho de Chile bueno lo dejo aquí muchas oportunidades futuras para seguir haciendo comparaciones entre los muchos países que estamos hablando compartiremos ese enlace con todos los que participan y hay muchas solicitudes para la grabación de esta conferencia así que seguiremos trabajando con la Fundación Chilena del Pacífico para compartir toda esta información nos pasamos un poco del tiempo pero déjenme agradecerle a todos los panelistas por compartir su tiempo con nosotros gracias embajador estoy seguro que usted tiene mucho trabajo y está muy ocupado pero también les agradezco por unirse a nosotros en esta muy emocionante discusión ojalá nos encontremos pronto con la Fundación Chilena del Pacífico para eventos futuros de este tipo gracias a todos gracias a todos y los invitamos a seguirnos y muchos de los asuntos que tocamos hoy están incluidos en nuestros webinars que ya están subidos en nuestra página así que ahí pueden encontrar más información y hay más videos y más discusiones así que para nuestro público los invitamos a nuestros eventos futuros gracias a todos margaret embajador ryan adrian paulina gracias a todos gracias a todos gracias a todos